¡Hola chicos! Bueno, pues estamos por aquí ya otra vez Y vamos, os voy a enseñar lo que vamos a hacer, ¿vale? Aquí tenemos nuestro personaje, así que vamos a darle ya He colocado el árbol por ahí Vamos, si nos acercamos al árbol sin hacha ni nada Nos dice que no tengo hacha Bueno, vamos a coger el hacha Ya tenemos el hacha Nos acercamos al árbol Y ya está ahí el hombre cortando Como dijimos en el vídeo anterior Como tenemos nivel cero Le tiene que dar diez golpes Ya se la ha cargado, ¿vale? Ahora podemos seguir normal con nuestro hacha Ahí tenemos la madera que nos ha dado Entonces ahora recogemos nuestra madera ¿Vale? Si os fijáis arriba a la izquierda En el XP nos ha subido Un poquito, porque yo no quiero que suba demasiado Si no sería muy fácil el juego ¿Vale? La salud, si os dais cuenta, abajo está subiendo Porque mientras que estábamos golpeando Estaba quitándole salud al jugador, ¿vale? No escudo, porque escudo no le daba nada Ni estamina La estamina es para cuando vamos corriendo, ¿vale? Pero salud sí Y ahora se está remoniendo, ¿vale? También he creado por aquí el inventario Aquí tenemos el inventario Aquí tenemos la madera Nos ha dado ocho La madera está que nos puede dar Creo que son seis y quince más o menos Nosotros podemos ponerle lo que queramos Una vez que hagamos este videotutorial Y dejemos el juego tal y como yo lo tengo aquí Entonces ya pasaremos A hacer, antes de seguir Y que se nos acumule mucho Las cosas Vamos a hacer el El Sabegami Para que nos guarde Todo el tema del inventario Si tenemos ocho de madera Que nos la guarde Que nos guarde la barra esta De la experiencia Si tenemos alguna estrella ya Que nos la guarde también ¿Vale? Yo le he puesto ahí el botoncito Para quitarla cuando queramos Nada más Hay muchas formas de quitarlo Pero bueno, yo he puesto esa Que creo que es una de las más fáciles ¿Eh? Así que Voy a Voy a repetirlo ¿Vale? Me voy Cojo la hacha Me puedo venir por el sitio que quiera Que siempre el árbol Me va a respetar Porque le pusimos El bosco alicio El redondo En vez de un bos Le pusimos en la esfera alicio Y siempre ¿Veis? Es como saltan los trozos de madera ¿Eh? Y el golpe Si os fijáis Suena exacto Cuando le da al árbol ¿Veis? 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 Bueno Recogemos nuestra madera Y ya está Ahora le voy a dar otra vez el inventario Esta vez me ha dado 10 Si yo ahora Lo pongo en marcha El inventario Está a 0 No tengo nada ¿Vale? Porque no está El El Sabegami Para guardar el juego ¿Vale? Bueno Pues Vamos A la mano de obra Del Del Nilo Bueno Ya estamos por aquí Vamos a abrir El Proyecto Vamos a abrir El El Looping Del nivel De esta forma Vamos a crear aquí El El Viget Usa Interface Viget Y este va a ser Inventario Vale Lo vamos a abrir también Vamos a ponerle Un Un canvas panel Bien Voy a ponerle ya un texto aquí en medio Inventario Y lo vamos a poner un poquito más grande Le vamos a cambiar el color Un poquito así Me vale a mí Voy a situarlo aquí Voy a hacer un Ya también el botón Lo voy a poner aquí Le voy a poner Un color rojo Así Oscurito Voy a poner el texto Le voy a decir que centrado Al texto le vamos a poner una X Por ahí me vale El texto Bueno ahora Lo iremos arreglando Voy a poner esto aquí Me voy a ir a las imágenes Aquí no la tengo La que más hace falta Importar Me voy a traer Ustedes pueden buscar La imagen que queráis Vamos a ver Donde la tengo Imágenes Voy a coger Porque no la encuentro Así que En el disco Que tenemos La tarjeta Le damos a propiedades Nos venimos aquí A personalizar Aquí donde pone Elementos generales Le tocamos Le decimos Que imágenes Y que también Lo aplique A todas las subcarpetas Aplicamos Y aceptamos Eh Que es lo que pasa Con esto Vamos a ver Imágenes Esto es lo que pasa ¿Veis? Se abren ya Todas Bueno Voy a buscarlo Tranquilamente A ver Donde tengo Por aquí Lo tenemos Ya Y vamos A traernos Los vamos A colocar Aquí En el inventario Vamos a ver Vaciar Y ahí Y este Le voy a decir Que aquí abajo Vaciar Y vamos A traerlo Aquí a este lado Más o menos Que Este A la misma altura Y que este Sería Uno Dos Tres Más o menos Ahí Este Este Ya le voy a dar También Que esté aquí Vaciar Y este Le voy a dar Que estoy aquí Bien Bueno Esto es Lo que vamos a hacer Más o menos Cada uno Puede hacer El inventario Como Yo no me voy a complicar La vida En hacer Todo La cantidad De código Para que No, no, no Yo pues voy poniendo Las cosas Donde me van haciendo Cuarta Nada más Y ya está Porque Se pega Una paliza De código Para hacer Todo rollo ese Y después Realmente A la mejor Necesita Ocho O diez Materiales O quince Y Y las armas Bueno, las armas Nos iremos de aquí Porque aquí vamos poniendo Otras cosas Otros botones ¿Eh? Donde vamos a ir a las armas Vamos a ir Eh No sé A A la caña En fin O a O a la fundición ¿Eh? Ya veremos A ver Eso según vaya El juego Desarrollándose Así va moviendo Vamos a ver El botón Este Del inventario Vamos a On press Cuando presionemos Bien Bueno Ya os digo Que yo por lo menos Hay muchas veces Que me da más La lata El El Unreal 5 Este Que la más Bueno A mí Y a todo el mundo Vamos Vamos a ver Head Player Charter ¿Eh? Bueno Vamos a sacar Este Vamos a sacar Aquí el Head Player Controller Y vamos a sacar El El Show No sé Yo creo que ahora Set Show Move Se Control Vale Y aquí le vamos a poner El Set Input Mode Game Oble Vale Bueno Esto ya está Ah Bueno Aquí para la madera Pero la madera No la tenemos Creada todavía De hecho En esta carpeta No tengo yo creado Ni siquiera Ni el árbol Ni nada Bueno Vamos a empezar Vamos a crear Blueprint Actor Vamos a poner aquí Árbol Árbol Uno Otro Blueprint Actor Vamos a poner aquí Madera Bueno Entonces yo creo que aquí no tengo yo ni el hacha Bueno Vamos a ver Estos dos no tengo yo que crearlo aquí Voy a crear la carpeta Blueprint 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 Azul del tirón Bien No sé por qué Bien Vamos a poner este aquí Y este también Vamos a crear ya Que no está creado aquí El hacha también Bueno Bueno yo creo que no había más nada Bueno Ya lo vamos haciendo Yo voy a hacer este vídeo Entero Y después si veo yo que dura una hora O hora y media Lo corto en tres tramos Y hago Y Y subo los tres del tirón Vale Bueno Hemos hecho este que es la madera Vale Para la madera Vamos a venir Seguro que tampoco tengo subido Las maderas Pues no Bueno Voy a abrir el 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 A ver Donde estaba Aquí estaba Voy a abrir el Quince Voy a subir A subirme las maderas Y ahora continúo Voy a pausar el vídeo Subido varias cositas Esta es una madera Vamos a traernosla aquí Y la dejamos caer ahí Del tirón Podemos Duplicarla Ahora vamos a poner otra De otra Vamos a poner otra Con altura Y con altura No me deja Vale Voy a poner otra más Distinta Esta Oh Esta La quito No me pongo yo Ahí No me pongo yo Y vamos a poner otro duplicado Y la ponemos para acá Ahí Más o menos Ya está Si eso para lo que es Vamos a ponerle a la madera Vamos a ponerle a la madera Vamos a ver si Si lo tengo yo aquí Pues no No lo tengo Pues lo vamos a hacer Todo 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 Porque no tengo Absolutamente nada Bueno Así es mejor Para el que no Sabe nada Del tema Así que Vamos a irnos Aquí A la biblioteca Vamos a escribir Eh Esto Fired world No Infinity Blad De efectos Este Y vamos a Subirlo aquí Que es el que Estamos Ahora Vale Vale Gracias. Aquí vamos a escribir Lot Bueno, no habrá subido todavía Voy a pausar un poquito Vale, lo otro aquí está Y este mismo podemos ponerlo Lo traemos aquí a la madera y lo dejamos caer ahí mismo Y ya podemos guardar esto, ¿vale? Vamos a ver Ahora tenemos que poner aquí Una imagen Que aquí no la tengo Me la voy a traer La imagen, os voy a decir cómo se saca Para el que no lo sepa La imagen, yo la saco así Ahora Con la herramienta recorte Que es esta de Windows, ¿vale? Le doy aquí a nuevo Y la saco sin haber puesto esto, ¿vale? Y entonces, si queréis, os la lleváis a A Photoshop Y le quitáis el fondo ¿Vale? Yo ya como la tengo La tengo por ahí hecha Voy a ver Voy a ver Voy a ver dónde la tengo Me la traigo y ya está Vamos a ver Imágenes Creo que estaba aquí Y la voy a poner por ahí Y la voy a poner por aquí un texto Que el texto Que el texto se va a acomodar a esto Y aquí le voy a poner el nombre madera Va a ser así Para que haga juego más o menos Le voy a poner centradita Y le voy a poner Que sea de 16 Pues eso es muy grande Una cosita así Yo no la quiero más grande ¿Vale? Ahora le pongo aquí un texto Así Más o menos A media altura Bueno Este también le voy a poner un color así Aunque le podía poner el azul o algo así Esto se lo quitamos todo Y aquí Vamos a ver Todavía no Porque No tenemos creada la Bueno Vamos a ver Texto aquí Donde pone texto Aquí Bindi Create Bindi Bueno Esto para Como tenemos que trabajar mucho Con el Con el inventario Y con todo eso Para no tener el rollo De Actos Tear person Charter y todo Aleves Nos venimos aquí Aleven Grave Y Y Ah esto es lo de Bien Aquí en el Eleven constructor Vamos a Cast rf de referencia a charla y lo vamos a guardar y ya en todo lo que tengamos que hacer aquí en el widget lo vamos a tener no hace falta sacarlo de aquí simplemente aquí rf referencia a charla y ahora de aquí sacamos madera que no va a salir porque no la tenemos creada esa variable nos vamos a venir al personaje vamos a crearla y vamos a ver ya también si tiene la del estamina esto no tiene nada charla no tiene nada esta estamina es del vamos a ponerla en su sitio esto es muy importante porque después charla después tenemos todo esto lleno tenemos que andar buscando por ahí y esta también la vamos a poner aquí en charla entonces cerramos la carpeta charla y ya no hay nada bien vamos a crear la de madera la de madera va a ser visible también y vamos a a que sea integra no vamos a tener una madera y media tenemos una madera o ninguna bueno esta de madera vamos a crearle una y va a ser materiales una carpeta vale y ya está aquí en materiales veis y ya podemos guardar todo esto nos vamos a venir aquí a madera no de hecho madera la podemos cerrar ya ahora aquí ya vamos a guardar para que reconozca ya la la variable que acabamos de de crear y ya está aquí madera madera como es íntegro es directamente vale esto creo que lo hicimos no sé si lo terminemos era remove from parent tal igual vale vamos a ver en el tirper son charakter ah esto es lo del xp bueno vamos a unirnos más palabra por aquí y vamos a poner ya la y separación que y boar aquí la tenemos y vamos a sacar de aquí un flip flop y aquí vamos a sacar create create big en el create big este le vamos a poner el inventario y aquí le vamos a sacar el player controller aquí le vamos a sacar add top viewport vamos a sacar vamos a poner aquí en medio head player player controller aunque ya podíamos haber puesto ese bueno vamos a dejarlo ya y vamos a ver de aquí de aquí vamos a sacar remove remove from parent aquí vamos a sacar set zoom zoom mouse cursor aquí lo vamos a activar vamos a darle un copia pega aquí lo vamos a poner y le vamos a quitar lo vamos a poner y esto tenemos que conectarse ahora aquí vamos a poner set input vamos a ver set input game mode cuyo led erbiget se lo vamos a dar de aquí y aquí vamos a sacar también el set input mode game o led y esto ya está vale muy bien bueno vamos a ir probando algo guardando todo claro de hecho todavía ni que ojolar más ni que ojolar esa de llera pues sí que tenía yo el proyecto está atrasado bueno no pasa nada veamos vamos a darle a la i para el inventario aquí está el inventario aquí está la madera tenemos cero la madera podemos poner si queremos es muy fácil ya más adelante cuando vayamos puliendo un poquito lo pondremos que desaparezca todo esto esto la madera el nombre todo y nada más que aparezca cuando tengamos alguna vale bueno ahora no sé por qué por qué no he dicho que cuando presente porque no lo tenemos marcado vale lo pondremos ya lo tenemos para poder trabajar y este seguimos sin tenerlo porque puede ser porque no es que no lo tengamos sino que la letra es muy grande o sea la letra es muy grande y el y el botón muy chico y cogen el botón creo que es nada más la batería nada más de la prueba inventario todo correcto vale era eso veis bueno así que esto ya lo tenemos el inventario ah bueno tenemos pero la madera no creo que no la habíamos este es tu madera si si ya estaba la madera y todo vale vale en el eventi donde está el personaje vamos a sacar primero aquí una secuencia vamos a ver las las variables del personaje por ejemplo escudo vamos a ponerlo que nos hace falta que no esté en inter que esté en flow así mismo que valga 100 vale bueno entonces vamos a sacar de aquí vamos a dejarle esto también porque antes de de terminar de preparar las animaciones necesitamos que que la salud y todo esté funcionando y ahora mismo no lo está vale así que vamos a copiar todo esto copiar vaciar vale esto se lo ponemos así aquí y ahora vamos a sacar de aquí de aquí vamos a sacar unas pocas una va a ser escudo jet otra va a ser salud jet vamos a sacar de aquí un delay el delay va a ser de 1 este escudo va a ser más vamos a poner y va a ser más 05 de aquí bueno de aquí vamos a sacar escudo set y vamos a sacar también salud set esto es lo que lo va a regenerar y aquí le vamos a decir también más le vamos a poner también 05 o bueno la salud vamos a ponerle un poquito más 08 que nos la regenere un poquito más rápida que el escudo bien vamos a darle aquí vamos a ponerle un delay el delay va a ser también de 1 ahora le vamos a poner aquí un if un branch este va a salir de aquí del escudo y va a decir que si es mayor o igual a 100 esto es para que no siga a 100 de crudo 105 110 120 si es igual mayor a 100 vamos a sacar de aquí escudo C le vamos a decir que que no hay que 100 que no hay más a continuación vamos a decirle vamos a sacar otro if otro branch y vamos a sacar de aquí salud y de aquí de este vamos a sacar que si es mayor o es igual a 100 le vamos a decir que eso no se lo ha creído ni es que no hay de la China que es 100 que no hay más vale bueno esto es la la regeneración de escudo y y salud vale bien bueno vamos a ver ve a darme un pelín de descanso y me voy a fumar un cigarrito y ahora continúo bueno vamos a continuar vamos a abrir el vijet del personaje que vamos a ver la salud la pusimos yo creo que si si estaba puesta vale lo que no habíamos puesto creo yo era el escudo ah bueno es que hemos cambiado el escudo hemos cambiado esto vamos a quitarlo esto y vamos a poner aquí voy a ver si aquí no aquí no está está en el en el de en el del inventario el charakter ese vamos a ver escudo y directamente vale vamos a ver el vamos a ver